hola pibes y pibas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal esta vez con lamentablemente el último episodio de esta partida que llegamos al round bastante alto más de 25 que es un logro porque mucha gente que no llega y esta era la primera vez que jugaba después de muchos años así que nada con orgullo con orgullo bueno nada dentro de unos días voy a subir probablemente una partida dividida en partes que jugué con mi primo que es el que también jugué con la batalla de suscriptores y todo eso y espero que les guste hay también juegue en multijugador porque me lo habían pedido así que nada eso espero que les guste y chau no tengo monos salvo que estaba caminando por ahí una pena una pena a veces se podía subir a ver concentrarnos tenemos para matar rápido tenemos todo todas las habilidades así que tranca tranca palanca vamos a intentar acá aguantarla si no estuviera el lago del medio este mapa sería muy fácil y que el paca punch no estuviera en el medio de la lava también sería bastante fácil y bastante bueno cheto amable de su parte en la pelota se está complicando hacer cada vez más no sé por qué no sé por qué igual porque en teoría estoy haciendo bien porque van muchos zombies lentos y otros más rápidos creo que es eso ahora vamos a ver como igual con el x2 este de el tablet a ver qué rápido que matamos a ver si matamos un toque más rápido me hace que bajar un cargador entero para matar a todos va a estar muy complicada la partida voy a esperar que aparezcan casi todos bueno tengo un zombie cerca pero todo el cabo me hace que no se volvió por dios no 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 vamos a encerrar no vamos a encerrar no vamos a encerrar la verdad la verdad la verdad la verdad para jardiando hoy 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 pero la salida de hoy vi el hueco vi el hueco y el hueco ahora la segunda ronda segunda ronda se viene en la pasada y magnífica ahí lo vi plomba 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 creo que hay muchos scrollers granadita ahí para que se mueran voy a poner que mate un par compramos caja, cosa que no hay que hacer no hagan esto nunca en el medio de la partida ah, este es lanzamisilio lo acabo de ver, lo acabo de ver de pasar así que, confirmamos que esta confirmamos que esta que? no no ay! pará si? esto soy yo me estarás preguntando como chiquete uy, bala, no! por favor, te lo pido bien Y 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 No Acá Me agarra también ahorita Acá Dale compa Te vas rápido Lo bueno de la PEM Es que sirve para tipo Si te has apurado Podés dormir en los zombies Es lo primero y si vas agachado No se levantan Yo te cuelgo desde minecraft boludo Ya lo vi este cuadro Parecidísimo en minecraft Bien Y la otra cosa buena de la PEM Es que tipo Te toca una cosa mala en la caja Y la podes cerrar Y también se la podes cerrar y trollar a tus amigos Eso no está bueno Pero también se puede Amigo, la fal Creo que me va a quedar la fal, eh Creo que me va a quedar la fal Sí, sí, sí Mata muy bien Para el round en el que estamos Un arma con bastante daño Y si no, la python ¿Entendés que la python no me tocó? Pero la python también es muy buena, eh Muy buena Un arma rotísima El juego ¿Y paca pancheada? Nada, nada, nada Pero si se llama sheriff Para que pancheada ni idea No me acuerdo También rotísima Rotísima A ver, round 27 Este me parece que es el último round, eh No sé Si podemos apagar a aguantar Otro round más así complicado No sé si es sincero Bien, vamos a hacer pelota acá Un poco Pasamos para acá Vamos pelota acá también Aumentamos un poco los zombies Buscamos un agujero Vamos acá para el otro Es como una guía esta en realidad De cómo sobrevivir en un pueblo Se podría decir No sé cómo le voy a poner el título igual Tipo Podría poner tipo Proplayer juega Zombies Imagina No sé qué podría poner Sinceramente Apocalipsis O sea, ya tengo un video Que se llama tipo Zombieland Creo que sí Bueno, estamos ahí Estoy aquí para acabachar la espalda Así que Tengo que acordar nomás de Uy, va, ojo, ojo, ojo Que acá se nos puede explicar Bien 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 Esquiamos acá No vamos a meter para acá adentro No hay chance de que suba por ahí Chequeamos antes de tirarnos Y tiramos Plomba 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 Bien Vale Meumba Meumba Bola de zombies Tengo una que Gaspi Que es un chabón de Argentina Que se tipo la voz así Me diga tipo En un video Yo qué sé Pelota de zombies Y yo la puedo poner en el video Muy random O Shuggernaz Que tipo Diga Shuggernaz La verdad Pasas así Y me lo meto en el video Cada vez que lo agarro Estaría épico en realidad Pero para eso Tienes que ser famoso Está muy complicado Amigo 45 balas Para matar a los zombies A ver Vamos a ver De cuánto tiro mata A ver Bueno Tan buena no era Al final Me parece No tengo granadas Nos quedan pocas balas De Rhaigan Nos quedan tantas Como pensaba Uy va Nos tiramos pal Me van a desaltar Y no me salto No me salto Verga Verga Bien Venimos por acá Venimos por acá Plumba 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 Venimos por acá Recargamos Venimos por acá Y maxamos Perdimos chicos GG Espero si les haya gustado Denle like Suscríbanse Primero quiero ver las estadísticas Igual Ahí está Bueno 10.000 No 1.091 Zombies 4 abatidos 3 reanimaciones Y 195 tiras de gas Así que espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y todo eso Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.